Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Con muchísima preocupación, leemos la noticia que se publica hoy en los medios de comunicación que anuncia el gobierno con bombos y platillos que va a eliminar las pensiones de lujo. Es realmente un nuevo acto de populismo del gobierno, porque eso el gobierno lo sabe perfectamente que no se puede hacer. Una vez más, al igual que con la promesa de los puentes al comienzo del gobierno, igual que las rebajas a la electricidad o igual que la aplicación de un código de ética que dejaron por ahí votado, el gobierno de la república nos promete hoy algo muy delicado porque no se puede hacer. Anuncia, repito, que bajará las pensiones de lujo y que le ahorrará al país 12 mil millones de colones. En primer lugar, permítanme decirles que falta a la verdad del gobierno cuando dice que la ley que establece el tope de las pensiones que fue aprobado en 1998 no se había aplicado. Eso no es cierto. Esa ley se aplicó desde el 2006 hacia la fecha, al momento en que se emite la pensión. El único periodo, compañeras y compañeros diputados, todo eso está documentado, en que esa ley no se ejecutó, fue precisamente en el periodo 98-2006, gobiernos del señor Miguel Ángel Rodríguez y de don Abel Pacheco, uno de los cuales el actual ministro de Trabajo era también ministro de Trabajo. Pero bien, el ministro sabe muy bien que aquellos casos en los que no se puede aplicar es porque la ley expresamente así lo señala. Pero además, pretender que en una directriz ministerial todas aquellas pensiones puedan ser eliminadas es desconocer absolutamente la legislación. Existe legislación expresa que no permite que eso se pueda rebajar por la vía de un proyecto de ley. Entonces, yo me pregunto, compañeras y compañeros diputados, ¿cuáles son las pensiones de lujo que el gobierno dice que va a eliminar? Si el proyecto, si la directriz que ha enviado el gobierno, y yo les pido a ustedes, compañeras y compañeros diputados y amigos de la prensa, que lean la directriz que ayer emitió el señor vicepresidente y el señor ministro de Trabajo, en donde expresamente se exceptúan una vez más los regímenes de exdiputados y los regímenes del magisterio, que son los que tienen las pensiones de lujo. Lean la directriz y se darán cuenta que una vez más esas pensiones se exceptúan. O sea, las pensiones de lujo que el gobierno dice que va a eliminar se eliminan no solamente que no se pueda hacer por decreto, sino que además la directriz que manda elimina expresamente esas pensiones de lujo. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde sacaron esa lista? Compañeras, aquí tengo la lista de las pensiones mayores de 5 mil millones de colones. Aquí está. Es una lista pública que ustedes pueden ver en internet. En esa lista, una gran parte son exdiputados que están sujetos a la revalorización del 30% precisamente por ley. Ustedes saben, algunos de ustedes, que yo presenté un proyecto para eliminar ese privilegio. Y el resto, incluyendo esas pensiones que tanto se mencionan, son algunos miembros del Magisterio Nacional. Y precisamente, compañeras y compañeros, no son los miembros del Magisterio, de los profesores, humildes profesores o personas que ocupan puestos intermedios en la escala salarial. Son precisamente aquellos que se han visto beneficiados, ya sea porque tenían un salario muy alto y se pensionaron con el mismo salario, o bien porque a través de una disposición especial pudieron hacerlo. Así es que, compañeras y compañeros diputados, muy lamentablemente, muy lamentablemente, porque es algo que todos queremos hacer, pero que solamente se puede hacer por ley, vemos cómo hoy el gobierno atropella las disposiciones legales. Pero además hay un asunto que a mí me parece que es muy serio. Si los derechos adquiridos por la vía de la pensión, aunque no estemos de acuerdo con ellos, si los derechos adquiridos por la vía de la pensión pueden eliminarse a través de una disposición, de un decreto o de una directriz ministerial, yo me pregunto, y aquí me dirijo especialmente a los compañeros sindicalistas del Frente Amplio, ¿qué pasa con otros derechos adquiridos de los trabajadores? ¿Qué pasa con otros derechos adquiridos de los trabajadores? Al igual que ayer denunciamos el tema del veto, yo creo que es muy importante analizar lo que puede suceder si abrimos el portillo de legislar por decreto y que por la vía de los decretos se puedan eliminar derechos adquiridos por los trabajadores. Nadie, nadie en este país, con excepción de, no entiendo los que hicieron esta directriz, quiere las pensiones de lujo. Pero yo los insto a que lean lo que se firmó el día de ayer, repito una vez más, para que se den cuenta, especialmente los compañeros que conocen de esta materia, que los dos grupos que más privilegios tienen en materia de pensiones están excluidos de la directriz que el gobierno emitió el día de ayer. Muchas gracias, compañeros y compañeros diputados. Que me parece importante leerles lo que dice la directriz. Me parece, diputado, que usted no la ha leído. Porque aquí lo más importante no es el tema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Aquí lo más importante es que este decreto deja por fuera precisamente a esas personas que tienen pensiones de lujo. Léalo, señor diputado, aquí está. Léalo. Aquí se deja por fuera a las personas que tienen pensión más alta, que tienen pensión de lujo. Las exceptúa. De manera que el tema aquí no es la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Eso a mí me tiene sin cuidado. Aquí estamos realmente para hacer justicia. Y las pensiones de lujo se dejan intactas en este decreto. Gracias.